Felicidades en el gol. Un momento complicado para el Chicago Fire, estamos en 7 de batalla por cada punto que se está buscando. ¿Cómo viste el partido y aparte también? Sí, bueno, fue un partido muy difícil, creo que hicimos un gran partido, que no pudimos cerrarlo y tampoco aguantarlo. Pero bueno, pelearemos hasta el final, mientras tengamos posibilidad vamos a seguir peleando. Así que bueno, seguiremos en la lucha y ojalá que nos toque entrar. Comentanos del gol. Bueno, fue una jugada bastante rápida y recibió un balón atrás y me tocó ver justo al borde del área y abrir el pie, así que por suerte entró. Bueno, nada. Un poco triste por el resultado. Me hubiese gustado terminar ganando y teniendo los tres puntos, donde creo que nos metíamos seriamente en la pelea para poder entrar al playoff. Pero bueno, ya pasó y hay que pensar en lo que sigue. Oye, Gastón, desde que están teniendo los partidos muy complicados ahorita, antes de la eliminación de la Leafs Cup, llevaban simplemente dos goles en contra en seis partidos. Ahorita ya con este partido llevan doce goles en contra. ¿Y les afectó realmente a la que hayan salido de la Leafs Cup? No es una excusa para nada. Sí te puedo decir que veníamos con una muy buena senda de victorias en la liga. Y bueno, después el parate este por la Leafs Cup, bueno, no te podría decir qué fue lo que pasó, pero bueno, se cortó un poco esa racha y bueno, nos tocó pasar este mal momento. Y bueno, hay que pasarlo y seguir trabajando y no queda otra opción que seguir luchando hasta el final. Estos dos últimos partidos que vienen, difícil es igual que el último en contra de la Leafs Cup, Miami, ¿cómo cerrar el torneo de la mejor manera? Sí, sí, es la idea. Sí, sí. Como le dije a tu colega, mientras matemáticamente tenga posibilidades, vamos a plegar hasta el final.